Carnaval de Bellas Morelas Poñeritas multicolores Hermosas las choritas En los carnavales Carnaval de Bellas Flores Poñeritas multicolores Hermosas las choritas En los carnavales Con serpentinas y misturas Cantaremos, bailaremos en los campos Que viva nuestra compás Sancholitas en los carnavales Con serpentinas y misturas Cantaremos, bailaremos en los campos Que viva nuestra compás Sancholitas en los carnavales Que viva nuestra compás Sancholitas en los carnavales Sancholitas en los carnavales Sancholitas en los carnavales Sancholitas en los carnavales Con maízales en los carnavales Con maízales, maízales, maízales Mías serás, tú y yo seré En los carnavales Hermosos se ven los campos Con maízales, maízales, maízales Mías serás, tú y yo seré En los carnavales Con serpentinas y misturas Cantaremos, bailaremos en los campos Que viva nuestra compás Sancholitas en los carnavales Con serpentinas y misturas Cantaremos, bailaremos en los campos Que viva nuestra compás Sancholitas en los carnavales Que viva nuestra compás Sancholitas en los carnavales Sancholitas en los carnavales Tentacioncito, vibran los corazoncitos Suanacu, monanacu En los carnavales Domingo, tentacioncito Vibran los corazoncitos Suanacu, monanacu En los carnavales Con serpentinas y misturas Cantaremos, bailaremos en los campos Que viva nuestra compás Sancholitas en los carnavales Con serpentinas y misturas Cantaremos, bailaremos en los campos Que viva nuestra compás Sancholitas en los carnavales Que viva nuestra compás Sancholitas en los carnavales Sancholitas en los carnavales Sancholitas en los carnavales Gracias por ver el video.